Nuestro gobierno no nos recuerda de nosotros que estamos alejados de nuestra valla de Puno, provincia de Sandia, Sanpeo, Patinapunco. Entonces yo les pedía, en dos oportunidades que he ganado, ahora también he estado en 2007, al 2010 que estoy ganando, internacional, no he tenido ningún apoyo. Quiero encontrarme con el doctor Alan García Pérez, acabo de estar en las ferias de Esturas, estoy presente ahorita, entonces quiero encontrarme con el doctor Alan García Pérez a mano a mano, Ok. Nosotros entramos a las 4 de la mañana, entrando al trabajo, por ejemplo, no solamente yo, el trabajo de mi esposa, junto con él, lo que trabajamos este tiempo hemos logrado así. Entonces de ahí viene, eso es lo más que tratar, es el manejo. Y nosotros más que este logro que hemos logrado es, para mí no hay feriado ni domingos. Y por qué digo eso, todos los días yo estoy trabajando, estoy recogiendo café, justamente, no. Ahorita, por ejemplo, lo que es el tun que estamos haciendo, este, como le dije a ustedes, como tengo tres hectáreas, y no tengo tres hectáreas que producen a 60 quintales. Entonces 60 quintales son nada más, y ese es el producto. Entonces, y también, por ahí también no estamos hasta abasteciendo al Perú, ¿no? Entonces, ahora lo que necesito, lo que estoy pidiendo, alguna economía, para trabajar, para ampliar más a esticiones, para chagras, acá de, por ejemplo, estoy produciendo que 60, tal vez acá, posteriormente a 2015 o 2020 puede ser que produzca 200 quintales o algo más, y así estar mejorando la calidad, ¿no? Ahorita con el gobierno no tengo premio, en otros países se premia desde el gobierno, nosotros queremos un apoyo del gobierno, más que digamos, nosotros sufrimos de trabajar, difíciles en el campo de trabajar, nosotros todos sufrimos así, cargando café, a veces un cero ahí en el camino, ahí nos caemos de cargando. ¿Quién me apoya el gobierno? Eso que he pedido un pedido. Justamente, el premio necesito para mí es un reconocimiento, y también para llegar a estos lugares, si no hubiera participado, si no hubiera trabajado, no hubiera llegado a, por ejemplo, a Capital Lima, no hubiera llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!